Feliz Pascua de Resurrección Hoy vamos a proclamar el Evangelio de la Vigilia Pascual según San Mateo, que también puede leerse en las misas de hoy. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡Alegrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús ha resucitado. Ese es el gran anuncio de hoy. Es lo que dice el ángel a las mujeres que van a la tumba. Es lo que les pide el ángel y el mismo Jesús que vayan a decir al resto de los discípulos. Y tanto el ángel como Jesús insisten en dos expresiones. No teman y alegrense. Mientras los guardias tiemblan de miedo por lo ocurrido y quedan como muertos, las mujeres abrazan la vida en Jesús resucitado. Hoy, en esta Pascua marcada por la pandemia, vuelve a resonar en nosotros este, No teman. Porque Jesús ha derrotado la muerte. Jesús no está en la tumba y no quiere que nuestra vida sea como una tumba. Jesús envía a las mujeres y nos envía a nosotros a decirle al resto dónde se pueden encontrar con Jesús resucitado. La alegría de la Pascua se transforma así en un envío misionero, en una tarea. No es una alegría para pocos. No puede quedarse encerrada en nuestro interior. Si es verdadera alegría, se contagia, se transmite. Pensemos a quién podríamos decirle hoy, No tengas miedo. Ve a encontrarte con Jesús en la oración, esta vez en tu casa, acercándote por los medios de comunicación a los hermanos que están como en una tumba, encerrados en la tristeza y el miedo. Hoy más que nunca, necesitamos hacer pasar el conocimiento que tenemos de lo sucedido al sentimiento, al corazón. Porque no recordamos algo que pasó hace mucho tiempo, sino que hoy Jesús vuelve a resucitar y a traer esa luz que disipa nuestras tinieblas, esa seguridad de que no hay derrotas para quien confía en Él. Él vive, él vive, él vive, él vive, 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 Jesús, el Señor. Y recemos juntos esta oración. Señor, te alabamos por tu resurrección. Que tu Espíritu nos llene de la alegría de tu presencia y como las mujeres podamos correr a compartir nuestra alegría con los demás. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. El Señor.